Las imágenes muestran a miembros de Cruz Roja auxiliando a los lesionados. Don Julio vio el microbus de la Ruta 32 que volcó cuando circulaba sobre la 11 calle Poniente en la Colonia Palmira, en Mexicanos. De repente vi que el microbus venía como si hubiera girado mal el motorista, se vino agelizado así, no sé desde dónde empezó, no sé, pero venía agelizado así. Y empezó, una señora quedó atrapada ahí al final del microbus y un muchacho había quedado atrapado también ahí por la ventana. Al parecer la sobrecarga de pasajeros y la excesiva velocidad se combinaron, como resultado varias personas salieron heridas. Las primeras hipótesis indican que se trató de imprudencia del conductor identificado como Daniel Gómez. Se puede determinar que fue una excesiva velocidad, ya que agarró la curva demasiado rápido, ahí pierde el control y vuelca. Se estima que son aproximadamente unas 10 personas o más, posiblemente sean más. Del conductor de la unidad, las autoridades policiales solo saben que se llama Daniel Gómez, pues el hombre huyó del lugar. Algunos de los lesionados fueron trasladados a la unidad médica de Mexicanos. Aquí encontramos a don Eusebio. Se agarra el impulso, en el impulso, no alcanzaba esta carga, entonces no dominó la carga y se... Pero ahora... Simplemente, sí. ¿Iba bien lleno? Sí, venía lleno. Venía guindada gente, guindada en las puertas. Según las autoridades policiales, los lesionados de mayor gravedad fueron trasladados a otros centros asistenciales. En Mexicanos con imágenes de Ronnie Rivera, Fatima Torres, Noticias Cuatro Visión.